La población venezolana, a todo niño menor de 6 años, le vamos a garantizar la vacunación. Lo único que nos puede hacer es el carnet de vacunación de dicho país y con sus documentos. Nosotros miramos el esquema y nosotros se lo complementamos. Pero sí, y es totalmente gratuito, no tiene ningún costo.